Jaime Iván Javier desde en el ojo del huracán Claro, ustedes, así como yo, de seguro ya vieron el video Donde el man está pasadito de tragos Ya es evidente, el man está chumadito, el man se pegó su buena parra Que se lo merece Y desde cuando es un delito, eso no es delito Pero bueno, ese tampoco es el punto de este video A lo que voy Ese atropello que recibió por parte de las autoridades Miren ustedes tratarle como le han tratado a semejante personaje Que qué es lo que ha hecho por Ecuador Hacerle quedar bien Llevarle al único Y nos llevó la primera vez al mundial Malagradecidos Él cuando estuvo en su figura de futbolista Ya hizo su papel Fíjelen que haga su vida De lo que le di la gana al fin y al cabo Y ya está retirado Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué no lo tratan así? O sea, como que estuvieran tratando con cualquier cosa a ustedes Ah, pero que no sea un ladrón Porque ahí sí, ni se han enterado Ni han visto Ni se han enterado Ni han visto Y si ven, se hacen los desentendidos Y acá con este personaje Hacerse los montoneros Eso es lo que se me hizo Montoneros A maltratármelo así A este personaje Que no solamente fue reconocido A nivel futbolístico Hasta la lengua que me traba De la indignación No, es que él También fue popular en los tiempos Porque quiera que no Qué más dar la edad Igual de bueno está Y los vacilos que se pegó en sus buenos tiempos Que si Erika Vélez Que si esta Que si la... Hasta yo que me vacilé con él ¿Para qué? Buen vacile ¿Para qué van a saber ustedes de eso? Autoridades Por eso hoy Ya que sé de sobra que ustedes no van a reconocer el atropello que hicieron con él Y yo le voy a pedir disculpas en nombre de ustedes Porque a mí sí me preocupa Que él esté con esa imagen De que crea que todo Ecuador estamos en contra de él Y cuando no Eso solamente fue Las acciones de unos pocos Que en ese momento quisieron hacerse los muchitos Disoteándole a mi pobre Jaime Iván Javier Ahí tirado en el suelo Atrevidos son ustedes A musivos Así que Jaime Iván Javier Les te pido disculpas A nombre de ese Descendido de inútiles Que quisieron Dice que demostrar su autoridad contigo Que no eres más que un ciudadano Que estaba haciendo ¿Qué? Vivir su vida Como si ellos No supieran tomar ¿Y a ustedes quiénes agrede Cuando suben esos videitos Borrachos ahí mismo en la unidad Con sus mozas? ¿Quién nos trata mal? Nadie Que yo sepa nadie Y ahí están sus videos Deambulando de aquí para allá Mi vergüenzaleza La próxima vez que vea un chapa por ahí Tomando con una moza Yo mismo lo voy a grabar Lo voy a tratar mal A ver si le gusta Entonces eso nada más Recibe un saludo cordial De mi persona para ti Jaime Iván Javier Un besito porque no Y simplemente eso Creo que ya se ha dicho todo Así que por favor Aquí Se me va de detallito ¿Quién le defendió? Malo bien Hizo su buen trabajo Se hizo ver con su experiencia Y eso es lo que cuenta ¿Quién le defendió? Salo Bucarán Me defendió ¿Quién es un punto? A tu favor Por esta vez Que hayas hecho mil cagadas Y que hayas acertado en una Te perdonamos ¿Ya? Entonces por favor autoridad No abusen de su poder No se hagan los machitos Con los ciudadanos Yo también me he pegado mis tragos ¿Y qué? ¿Me van a detener? Quiero Quiero ver que me detengan a mí ¿Quién es un punto?